No me ayudan nada, 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 nada Vamos, otra vez Uy, tengo muchísimo miedo No saben cuánto de verdad No saben cuánto de verdad Venga, 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 venga Chicos, ya solo faltan 100 Si se puede Listo, listo Listo, hemos abierto la salida Hemos abierto la salida Es por ahí, es el portal Es el portal Si Wow, vean esto Orale No me lo creo, está épico Está increíble